Vino la maestra Silvia Pinala de Lagunilla, mi barrio, junto con Tisvita Pascal, que la amo con todo mi corazón. Entonces nos esperamos a que se vaciara el escenario, bueno, el público, el foro, para poder tomarnos una foto con ella, porque, güey, ¿qué te puedo decir? Podremos decir que vino a dar una foto. Ahí viene Laura. Homenaje, 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 en vida a la señora Silvia Pinala, de parte de Lagunilla, aquí estamos con ella. Gracias, doña Silvia. Y bueno, y la Pascal también. A ver, espérenme. A ver. A ver, espérenme. Dos, tres, tres. Máta, máta la señora Laura. Máta, acá, acá, acá. Una, dos, tres. Dos, tres. Ahí donde están los mayores. Gracias. Gracias. hermosa la reina querida un orgullo y un honor yo también quiero para que te veas a ver quien nos las manda por favor todo listo que las mando pero que las reinas ay 14 te acercas a Alfredo Palacios todo el tiempo te hablaba que bueno que vinieron no, ya no ha venido pero ese hombre te adora y ponen pura pinche peladez pero te conviertes y te la pasas super bien si, si, si mi amor y bueno tu cantas hermoso si tu fuiste galán de mi mamá una obra una obra ojalá ojalá ya aquí arriba nada más ay la de sol bebequita querida tómate una foto ella debería de estar pero no no nos revelaste la placa ya vendré te acuerdas aquí ahora te vas a parar aquí a ver muchas gracias tío las enchiladas de Huitlacoche las enchiladas de Huitlacoche las enchiladas de Huitlacoche en Monterrey ah si quien te va a tomar una pero que te tomen una ah si si claro aquí son Silvita si yo siempre estoy en comunicación conmigo ay no importa eh Silvia me gusta la Isabelia todos estamos sumidos perfecto si claro con muchísimo gusto gracias nos vemos gracias ¿me puedo tomar una foto contigo mi amor? sí doña Silvia Fina ¡Bravo! 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 ¡Bravo!